En el primer capítulo de la nueva temporada de Gimetsu no Yaiba, el arco del entrenamiento Hashira cuando Muiichiro habla sobre las condiciones para despertar la marca, dijo que para poder resistir el veneno de Gyoko y no morir, controló su flujo sanguíneo por medio de la respiración. Eso le dio tiempo, no se nos especifica que se hizo después para poder combatir a ese veneno que pasó a través de su piel, pero podemos suponer que con el tratamiento que recibió de Shinobu, quien es la experta en fisiología demoníaca y farmacéutica, Muiichiro logró recuperarse. Y sé hace poco un short sobre esto, pero en un video de menos de un minuto no es suficiente para explayarme. ¿Acaso los pilares tienen cierta resistencia al veneno y no es una capacidad exclusiva de Usui? Cuando Usui Tengen pelea contra Gyutaro, un demonio que podía imbuir sus guadañas en una técnica de sangre que contenía veneno, termina envenenado por la sexta creciente y nos enteramos de que debido a su entrenamiento como Shinobi, tenía cierta resistencia al veneno, seguramente porque se expuso a dosis de diferentes sustancias tóxicas para adaptarse, a eso le agregamos su control de la respiración, pues los pilares tienen tal maestría en esto que no solo pueden detener sangrados con la respiración, sino también controlar el flujo al igual que Muiichiro. Cabe señalar que tanto Usui como Muiichiro no son inmunes al veneno, simplemente tienen métodos que les ayudan a resistir. Shinobu debió darle tratamiento a Tokito y Nesuko logró limpiar la sangre de Usui, porque la pilar del insecto no estaba para poder ayudar al pilar del sonido. Shinobu a lo largo del tiempo ha desarrollado diferentes antitoxinas para frenar la infección por sangre demoníaca, así lo vimos por ejemplo cuando logró salvar a Zenitsu en el arco de la montaña Natagumo. Shinobu Kocho llenó su sangre de veneno hecho a partir de glicina para poder derrotar al demonio que acabó con la vida de su hermana Kanae, y a pesar de que cada gota de su sangre fuera veneno, ella logró soportarlo. Ahora bien, aquí se puede decir que lo soportó porque era veneno para demonio, no para humano, pero la verdad es que la glicina es venenosa para el ser humano, al tocarla o ingerirla. De igual manera como es obvio, cualquier sustancia extraña tomada de manera exagerada resulta venenosa y mortal, y la pilar del insecto tomó el suficiente veneno por mucho tiempo para adaptarse a este, como para afectar demasiado a un demonio tan poderoso como la Creciente 2. En la batalla final contra Musan, de nuevo vemos que los pilares son capaces de soportar el veneno. Al pelear contra el rey demonio reciben varias heridas, que poco a poco merma sus capacidades, pero a pesar de eso siguen peleando sin perder el ritmo mientras luchan contra el veneno en su interior. Hay una parte en la que Giyu pierde su fuerza de agarre debido al daño del veneno, pero por fortuna logra recuperarse. Es hasta que Chachamaru les administra antitoxinas creadas en conjunto por Tamayo y Shinobu que los pilares se recuperan para seguir peleando más tiempo. A lo largo de la obra vemos evidencia de sobra para darnos cuenta que los pilares saben cómo lidiar con el veneno gracias a su entrenamiento, respiración y capacidades físicas. No es algo exclusivo de Usui, son personas que han trascendido los límites humanos y su control de la respiración es tal que pueden detener heridas para evitar morir desangrado, tal cual enseñó Kyojuro a Tanjiro o como Sanemi lo hizo antes con Kokushibo. El control y la conciencia corporal de los pilares está en otro nivel. Es fácil suponer que un pilar es un pilar por su gran maestría de su respiración. Así puedo deducir junto a toda la evidencia anterior que todos los pilares tienen cierta resistencia al veneno. Ahora, para los que digan que detener el veneno por medio de la respiración no es resistencia como la de Usui, de hecho sí lo es. Resistencia se define como la capacidad de resistir, aguantar o rechazar. Por tanto, y por definición, si los pilares resisten por el medio que sea el veneno, es un tipo de resistencia que tienen. Es muy simple. Otra cosa que se debe aclarar es que Usui no solo es resistente al veneno por su control de respiración y frenar su flujo sanguíneo deteniendo su corazón un tiempo, sino también por el entrenamiento que tuvo como Shinobi, que aunque no sabemos exactamente qué tipo de entrenamiento fue, lo más seguro es que se expusiera a muchos tipos de veneno para desarrollar anticuerpos y acostumbrarse con un límite marcado porque al final solo es un humano. El pilar del sonido de todas formas iba a morir por el veneno si no fuera porque Nezuko le ayudó. Sin embargo, cabe aclarar que de entre todos los pilares Tengue no es el único con esas características porque la otra es Shinobu, quien por mucho tiempo se inyectó veneno para resistirlo. Es decir, son los dos pilares que no requieren solamente de su respiración como único recurso para soportar veneno. De hecho, de manera personal considero que Shinobu de entre todos los pilares es la más resistente al veneno, no solo por su conocimiento y porque estos eran su especialidad, sino porque su cuerpo en su interior tenía tanto veneno de glicina, que también es tóxico y mortal para los humanos como cualquier otra sustancia extraña en exceso, es que ella estaba tan tranquila y como si nada y cuando Doma la ingiere, después de un tiempo recibe un daño tan potente que cae de rodillas, cayéndose a pedazos. En cuestión de soportar veneno, Shinobu tiene que ser sí o sí la más resistente de la compañía de cazademonios. No tenemos forma de saber que pilares son más resistentes que otros en cuestión de venenos. Si comparamos a Muiichiro con Usui, tenemos que comparar a Gyoko con Gyutaro en la cuestión de las toxinas. Mientras que uno tenía veneno que pasaba por sobre la piel, el otro entraba por medio de cortes. El de Gyoko paralizaba el cuerpo hasta que el corazón y pulmones se detuvieran, mientras que el de Gyutaro destruía los tejidos. Ambos son muy agresivos y no hay forma de medirlos. Pero suponiendo que el de Gyutaro fuera más agresivo, el de Gyoko es más masivo por su técnica de los 10.000 peces. Cada uno soltaba veneno, por tanto la capacidad de envenenar a otros por parte de Gyoko en gran cantidad era mucho mayor. Otro punto es que Usui pudo resistir más tiempo el veneno gracias a su entrenamiento y respiración. Pero los pilares también lo hicieron contra Musan. Lo lógico es pensar que la sangre del rey demonio, por ser de quien derivan el resto de demonios, tiene que ser más venenosa que la de Gyutaro. Entonces si los pilares resistieron un buen tiempo, peleando contra él e incluso volviéndose a levantar después de haber sido supuestamente derrotados, podríamos decir sin problemas que todos ellos tienen más resistencia que Usui, a pesar de que éste haya llevado un entrenamiento específico como Shinobi, pues sus compañeros llegaron muy lejos. No obstante, se puede usar el argumento de que Musan estaba débil, y su veneno perdía también fuerza. Es posible, pero aún así no creo que se debilitará tanto como para ser inferior a la sexta creciente, y te voy a decir por qué. El veneno en la sangre de los demonios es usado como arma, es un tipo de poder, ¿no? Entonces la potencia de su veneno debe estar relacionada al poder del demonio. Así, si Gyutaro es la sexta creciente y Musan es el rey demonio, el veneno del demonio progenitor es por lógica mucho más potente. Pero si estaba débil debemos seguir comparando al Musan débil con Gyutaro. ¿Creen ustedes que el Musan nerfeado, que enfrentó a varios pilares, que aunque estaban muy desgastados, algunos tenían marcas, carmesí y mundo transparente, es menos poderoso que Gyutaro? Sin duda este Musan sigue siendo muy superior a Gyutaro, y personalmente me parece un sinsentido que el veneno de la sexta sea más potente que el de Musan, que peleó contra muchos rivales de nivel pilar y con potenciadores. A pesar de que éstos estuvieran desgastados, si hubiéramos colocado a esos pilares cansados, la sexta no hubiera durado nada. Si se usa el argumento de que la toxina de Tamayo y Shinobu nerfeaba el poder de la sangre de Musan, eso tampoco me parece suficiente, pues Tanjiro al tener menos maestría en el uso de la respiración a diferencia de dos pilares cayó rápidamente ante el veneno, y aunque tardó en reponerse por el bufeo que tuvo, peleó con todo y el veneno activo en su sistema porque podemos ver como la sangre tóxica de Musan ya estaba destruyendo sus tejidos. Con su nuevo nivel de respiración logró contener ese veneno. Otro punto es que la sangre de Musan no había perdido capacidades porque a pesar de estar muy nerfeado, podía convertir a Tanjiro en demonio todavía, proceso que se detuvo por la antitoxina que le inyectó Kanao. Un último detalle y no menos importante es que ese antídoto fue el mismo que recibió Nezuko y no el que recibió Musan. Musan recibió un antídoto para volverse humano y una toxina para hacerlo envejecer, pues Shinobu partió de la idea de que el rey demonio podría descomponer el antídoto, cosa que así fue. Por eso la toxina del envejecimiento logró debilitarlo. Esto nos dice que Tanjiro demonio era mucho menos poderoso que Musan porque fue convertido en humano con la misma sustancia que fue convertida Nezuko. Eso no le habría hecho nada a Musan, sin embargo falta un detalle más en extremo importante. En el manga el rey demonio le dice a Tanjiro que le pasará todo su ser, toda su sangre y esencia. Eso tendría que matar a Kamado por ser tanta sangre, cosa que no pasó, porque la sangre del rey demonio quizás sí estaba muy débil, y por eso un solo antídoto funcionó para traer a Tanjiro de regreso. O eso sería lógico de pensar, pero no. La verdad es que hay que tomar otro detalle en cuenta. Musan es el único que convierte a humanos en demonios, y las lunas crecientes pueden invitar a un humano dándole de su sangre, pero solo el rey demonio es quien decide si esa persona será demonio o morirá. Recordemos que dentro de las habilidades de Musan es que posee un vínculo con sus demonios a tal grado que puede saber lo que piensan. Está dentro de ellos, así que si un demonio da sangre a otra persona, el demonio progenitor se entera y puede hacer que su sangre actúe de dos formas, como veneno si desea matarlo o como medio de transformación. Cosa que hizo con Tanjiro, la usó para transformarlo y no matarlo. Por eso sobrevivió. Pero si el antídoto de Kanao funcionó en solitario, era porque efectivamente Musan estaba demasiado débil, o porque Tanjiro rey demonio jamás alcanzó su verdadero potencial, porque duró muy poco siendo demonio. En todo caso, como creo que el rey demonio nerfeado es más poderoso que Gyutaro, supongo que su sangre es más venenoso que la de la sexta. Y eso me hace pensar que los pilares de la batalla final resistían más el veneno que Usui. En conclusión, todos los pilares son resistentes al veneno en mayor o menor medida, pero no sabemos quién es más resistente. En lo que a mí respecta y por obviedad, Shinobu sería la más resistente, pero después de ella dependería mucho del talento y el control de cada pilar a si Usui haya recibido entrenamiento especial como Shinobi o no, pues existe en el manga evidencia que me hace pensar que quizá estos pilares del final lo hayan superado. Pero dime tú qué piensas, ¿qué pilares crees que sean los más resistentes al veneno? Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Facu, el Anikun, Kusanagi, Rafael Rodríguez y Churrón por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También es el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana del Infinito dedicado a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.